Esta es la amenaza que Axalón Pastora, uno de los férreos defensores de la dictadura de Ortega Murillo y simpatizantes sandinistas han lanzado para quitar el nombre de la gloria del béisbol nicaragüense Denis Martínez al Estadio Nacional. Todo porque les ha incomodado su posición a favor del pueblo de Nicaragua y ha denunciado su represión. Demandar con más frecuencia y con más fuerza que ese bello y nuevo estadio del juego perfecto, que es nuestro nuevo coloso nacional, ya no se llame como se llama, que se quite el nombre de ese malagradecido y vendepatria que anda pidiendo sanciones y agresiones contra Nicaragua y que se le ponga cualquier otro, porque para eso hay muchísimas propuestas. Para Miguel Mendoza, uno de los cronistas deportivos del país, a Denis Martínez lo tiene sin cuidado y considera que siempre será recordado como una de las glorias deportivas que puso en alto el nombre de Nicaragua. En lo personal creo que es irrelevante que le quiten o no, de manera oficial, por revanchismo político, el nombre de Denis Martínez al Estadio, porque esto no le hace ningún pellizco a toda la grandeza y el legado de Denis a lo largo de 23 años en el mejor béisbol del mundo. Tiene un gran nombre respetado en el mundo del béisbol, por lo tanto, eso no lo afecta en lo más mínimo. Mendoza considera que para muchos no es un estadio, sino un cuartel, y que le ha sugerido de manera personal que él mismo solicite que se le quite el nombre, porque es un lugar que está manchado de sangre. Incluso yo de Denis Martínez, y una vez le hablé y se lo sugerí, debería de ser él el que toma la iniciativa de que le quiten su nombre a ese estadio manchado, que para muchos no es un estadio, es un cuartel desde los acontecimientos, desde abril y mayo en ese estadio, porque hay acusaciones, señalamientos, incluso hay pruebas de que allí, desde allí se le disparó desde el cuarto piso a los manifestantes que estaban en los alrededores de la Universidad de Ingeniería. En días pasado, Denis Martínez se sumó a la diáspora nicaragüense, que promueve la construcción de la democracia en nuestra Nicaragua, lo que se convirtió prácticamente en el talón de Aquiles de la dictadura. Les informó Héctor Rosales.